Me acaba de llegar mi libro de texto gratuito, se llama Trotamundos del Deporte, lo firma el maestro John Sutcliffe, hazañas y aventuras de un periodista deportivo con el prólogo de, ay la letra viene bien chiquita, ah, Heriberto, Heriberto, Heriberto Murrieta, un saludo a Heriberto Murrieta, ¿cómo le dices, ex joven? Es el ex joven Murrieta, no, ya, lo que el viento se me llevó, mi Pepe, pero lo quiero mucho, lo quiero mucho a Murrieta. John, bienvenido, bienvenido a este espacio que también es tuyo, cuando quieras, gustes y mandas, no pagas renta, presúmenos tu libro, muchas gracias por haberlo enviado, viene hasta dedicado, se ve que me estimas bastante, de la misma forma eres correspondido. Este es un libro de qué, de anécdotas, qué aventuras nos vas a contarlas, las que se pueden contar o las que no se pueden contar. No, todas las que se pueden contar, Pepe, hace ocho años me diste mucha suerte con Reportero de Cancha, ese libro de Penguin Random, termina justo antes que el piojo dirige Brasil. Entonces, este libro es prácticamente desde el momento que México juega el Mundial de Brasil, podríamos decir que lo divido en tres deportes, en fútbol, en NFL y en gol. De fútbol, platico, ¿te acuerdas todo lo de Robben? Si fue penal o no, cuento cómo a nivel de Cancha Vito. Y sí fue, y ya dijo que no fue penal. No, no fue penal, tú le preguntas al peojo Herrera y te va a decir que fue la presión. Le pregunta a Robben y dijo que no fue penal. No, no, no fue penal, fue la presión que ganó, hay cuentos de Chicharito, el Chicharito que yo conocí en un aeropuerto, al Chicharito de hoy, con todo respeto, no es el mismo. Explico desde mi punto de vista por qué el Tata no lo va a llevar al Mundial, está en el libro. Hay una historia padrísima que pude hacer de fútbol. Entonces, Juan Carlos Osorio, el que era técnico, por dos años vivió en un pasillo de una casa en Liverpool, Inglaterra, espiando a Liverpool. Entonces, convencí al carpintero que le dio asilo, fui a la casa, hice la historia, algo bien bonito. Rafa Márquez, cuando Rafa Márquez es investigado por el gobierno americano, me dio la primera entrevista, ir a su casa en Guadalajara y preguntarle, Rafa, ¿qué se siente que el gobierno americano te está investigando? Nico Castillo, jugador de Pumas de América, casi dos veces se nos muere cuando se le tronó la femoral, cómo lo operó un doctor en Atlanta, Georgia, y lo regresó a jugar profesional, aunque no ha podido estar al cien por ciento. Cuento la pandemia, Pepe, yo recuerdo trabajando con los ERN en Radioprogramas de México, cuando iba a ser mis pininos, al principio de los noventas, hacías una entrevista con Luis Miguel Salvador y la tenían que cortar en cinta. Entonces, la evolución de la tecnología, comento de la NFL, cómo me hice amigo de Aaron Rodgers, el quarterback de los Packers, un día con el dueño de los New England Patriots, Robert Kraft, tomando guacamoles y viéndole tequila, escuchando música. Mi relación con Tiger Woods, me llevo muy bien con Tiger, contar un poco los altibajos del mejor golfista de la historia, Pepe. Es un libro que le tengo mucho cariño, agradezco a Sanborns, a Carlos Slim, al Charal, me han apoyado siempre a mí, la Penguin Random, y ya está disponible en Amazon, en Sanborns, en Gandhi, y el 18 de agosto, por mi voz de pollo, y el prólogo del ex joven Murrieta, estará el audiolibro disponible también el 18 de agosto, mi Pepe. Pues nos invitas a leer con pasión deportiva a nosotros que nos gusta tanto justamente a lo que tú te dedicas, de lo que tú vives y comes, que es el deporte donde destacas tres grandes deportes, el fútbol americano, desde luego el fútbol sáquer y el golf, que es tu uno de sus mejores возможos, gran promotor, promotor de golf que eres tú. Nada más, sácanos una duda, ¿por qué no va a llevar, por qué no va a llevar el Tata Martino al Chicharito? Ya, ya dinos la neta. Ahí te va, ahí te va la neta. Cuando hay una serie de partidos, hubo unas indisciplinas en Nueva Jersey y en San Antonio, Texas, y hubo un momento que el Chicharito le pidió a un chavo de operaciones de nombre Andrés a ayudar a estas niñas a hacer el check-in, y en un aeropuerto, John de Louisa, ve a este chavo y lo acaba despidiendo. Y te puedo decir que el Tata habló al grano con Chicharito y le dijo, mira, indisciplinas, mujeres, y eso estoy curado en salud, pero tú no metiste las manos y le costó la chamba a un chavo que de eso come, que hoy no tiene un trabajo. Y desde ese momento, el Tata ha sido fiel a lo que dijo y no lo volvió a convocar. Eso es una realidad. Yo conozco a alguien que estuvo en esa reunión. Es decir, Chicharito no metió las manos por alguien que lo ayudó, le costó la chamba, y por eso no lo ha convocado y no lo va a convocar. Desde mi punto de vista, ahí platico un poco. ¿Sabes qué pasa a veces, Pepe? Y lo digo en el libro, a veces el atleta le da el fenómeno de la Louis Vuitton y el Corvette Amarillo, ¿no? Y de repente se nos vuelan, se nos vuelan, Pepe. En muchos atletas pasa, desgraciadamente. Y es el caso del Chicharito, y ahí no importa la calidad deportiva, lo que importa es la calidad humana, que es lo que toma en cuenta el Tata tan criticado por la tribuna, por no llamar al consentido de los corazones de todos los futbolistas. Sí, el libro lo va a presentar el primero de septiembre, en mi segunda casa, que es el Club de Volta a Pultepec. Y te cuento una anécdota muy rápida, ¿por qué lo quiero presentar ahí? Se jugaba el torneo de gol, el World Guard Championship, venían los mejores golpistas del mundo. Yo estaba en el baño, baño del club, tenía acceso por el tour, y me doy cuenta que hay alguien en el baño, igual que yo. Y luego me estoy lavando las manos y escucho una vocecita que dice, ¿Te sientes mejor, brother? Volteo y era Tiger Woods. Entonces, imagínate, atacándome de la risa, un Tiger Woods, que hay un capítulo que cuento este año, en marzo, fue invitado a formar el Salón de la Fama de la PGA Tour, y Tiger dice que a los 11, 12 años, su sueño era los sábados ir a jugar un campo privado, pero dice, por el color de mi piel, no me dejaban entrar a los clubes. Yo nomás quería saber cuál era el hoyo uno y el récord de campo. Y agradeció a Phil Knight, al CEO de Knight, porque dice, tuvimos que pedir dinero prestado de la casa de mis papás, y luego me dieron millones de dólares. Mamá, te quiero agradecer. Entonces, esa parte humana, que a veces es muy fácil criticar al tigre, pero el racismo que vivió es parte de las anécdotas. Aunque no te guste el gol, les cuento quién es Tiger Woods y qué es lo que ha vivido un pepe. Pues nos vas a contar muchas historias, Tom Brady, el Piojo Herrera, muchas historias que le demos con mucho interés este fin de semana para nuestro gozo, porque ya viene el fin de semana. Y ya viene el enorme fin de semana, pero si me permites, Pepe, ya viene, ya viene el regreso de Russell Wilson a Seattle, porque los broncos de Denver de Russell Wilson visitan a los Seattle Seahawks, porque es el primer Monday Night. Tiempo, Monday Night por Yes, bien. Gracias, mi Pepe, enorme fin de semana. Trotamundos del deporte ya está a la venta en todos lados, y gracias por todo el cariño y el apoyo que siempre me has dado. Siempre contarás con él, por supuesto, correspondido. Que te vaya muy bien. Fuerte abrazo y éxito con tu libro. Gracias, Pepe, un abrazo. Un abrazo, John Sutcliffe. Le agradezco que nos haya permitido esta entrevista. Vamos a leer el libro el fin de semana.